Asembro, la Asociación de Empresarios de Osuna se adelantaba a la primavera con una nueva edición de venta al aire libre donde además de numerosos comercios, la calle Carrera y la Plaza Mayor se llenaban de color y numerosas actividades junto a las ofertas ofrecidas por el comercio participante de las que pudo disfrutar todo el público asistente. La venta al aire libre contaba con la actuación en directo del artista Bran Fajardo, un desfile de moda flamenca en la Plaza Mayor además de pintacara, sorteos y diferentes actividades que se fueron prolongando durante toda la jornada. Esta nueva edición de venta al aire libre organizada por Asembro contaba con la colaboración del Ayuntamiento de Osuna. ¡Suscríbete al canal!